Excitante noticia para todos los seguidores de Kerem Bursin. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo lleno de misterios y emociones al descubrir más detalles sobre el enigmático amor que rodea al carismático actor turco. Kerem Bursin ha logrado captar la atención de millones de fans en todo el mundo gracias a su talento actoral, su carisma y su estilo único. Sin embargo, a pesar de que su vida profesional ha estado en constante ascenso, ha sido su vida amorosa la que ha generado un mayor interés y expectación entre sus seguidores. Recientemente, diversos rumores han circulado en las redes sociales y medios de comunicación acerca de un misterioso romance, en la vida de Kerem Bursin. Este rumor ha despertado la curiosidad y la emoción de todos aquellos que siguen de cerca la vida del actor, quienes se encuentran ávidos por descubrir la verdad detrás de este enigma amoroso. Las especulaciones sobre quién podría ser la persona que ha conquistado el corazón de Kerem han sido diversas y variadas, desde compañeras de reparto hasta amigas cercanas, pasando por desconocidas que han logrado cautivar al actor. Las teorías han sido muchas y muy diferentes. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Se trata de un romance real o simplemente de una amistad mal interpretada por los medios? En este vídeo, nos adentraremos en el fascinante mundo del amor y la intriga para intentar descifrar los misterios que rodean, al corazón de Kerem Bursin. Para ello, analizaremos detenidamente las pistas, gestos y declaraciones del actor que podrían arrojar luz sobre esta enigmática historia de amor. ¿Será que Kerem ha encontrado finalmente a su media naranja? ¿O aún quedan sorpresas por descubrir en su camino sentimental? Lo cierto es que la vida amorosa de Kerem Bursin ha sido objeto de mucho interés y especulación por parte de sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada noticia, cada rumor y cada detalle que ha salido a la luz. Y es que no podemos evitar emocionarnos al pensar en la posibilidad de que nuestro querido actor haya encontrado el amor verdadero. Pero, como siempre, es importante mantener la calma y la objetividad ante este tipo de situaciones. Aunque las noticias y los rumores puedan ser emocionantes, es fundamental recordar que la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Por lo tanto, es importante respetar la intimidad y la discreción de Kerem Bursin en este aspecto. No obstante, eso no nos impide disfrutar de la emoción y el misterio que rodea al amor de Kerem. En este vídeo, nos sumergiremos en una apasionante investigación para intentar descubrir la verdad detrás de este enigmático romance. 11. ¿Quién será la afortunada que ha conquistado el corazón de nuestro querido actor? ¿Qué le depara el futuro en el terreno sentimental? Estas y muchas otras preguntas nos mantienen en vilo y expectantes por descubrir más detalles sobre la vida. Amorosa de Kerem Bursin. Así que no se preocupen, queridos espectadores, porque vamos a desentrañar todos los secretos y revelaciones inesperadas que rodean a este apasionante tema. Así que los insto a que se unan a nosotros en esta emocionante aventura en la que exploraremos el fascinante mundo del amor y la intriga en la vida de Kerem Bursin. No olviden dejar sus comentarios, opiniones y teorías sobre este enigmático romance. Y compartan este vídeo con todos sus amigos y seguidores para que juntos descubramos el verdadero significado del misterioso amor de Kerem Bursin. Gracias por acompañarnos en esta fascinante travesía y nos vemos en el próximo vídeo. Que el amor y la emoción sigan siendo los protagonistas en nuestras vidas.